Uno de los retos de los noticieros de la época era ser el más grande y si se quiere el más ostentoso cubrimiento del reinado nacional de belleza. Nosotros queríamos hacer algo diferente. En clave de humor y también de divertida sátira sobre el evento precisamente que queríamos cubrir de manera diferente y para eso nadie mejor que Jaime Garzón, fugaz e inolvidable reportero de este equipo. Fue en esa cartagena lejana y elitista de canutillos y lentejuelas, en la que el concurso nacional de belleza era casi una institución. Que NTC Noticias sorprendió a Colombia al incluir dentro del equipo que cubría el certamen a Jaime Garzón. Último informe desde Cartagena, lamentablemente se acaba el reinado, las expectativas, pero tenemos el pódium aquí en compañía de este señor, que eso no es el periodismo realmente, pero por estos días se da mucho en Cartagena. Jaime Garzón se vistió de pirata, salvavidas, gomelo, mesero, mirón y hasta de él mismo. Para contarle al país, como en una imagen exclusiva grabada por NTC, la señora Amazonas huía de la heroica, porque se había descubierto que era casada. Jaime Garzón nunca volvió a cubrir otro reinado. Pasó los límites de la tolerancia de Doña Tera, porque se burlaron de Raimundo y todo el mundo.